Pasan de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Así es, hace 10 días se publicó el libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva que cuenta la historia y los vínculos con el poder del ex custodio presidencial, hoy preso, ustedes saben, por distintos delitos. La novedad que trajo este libro y que generó un gran revuelo a nivel político fue un chat donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, responde perfecto a un mensaje donde Astesiano reportaba un procedimiento policial impulsado para vincular al presidente del pizzenete, Marcelo Abdala, con una boca de venta de drogas. Así que para hablar de estas y otras revelaciones que surgen del libro, recibimos a Lucas Silva, colega, periodista y escritor. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bienvenido, Lucas. Bienvenido. Lucas, a mí me interesa empezar esta entrevista consultándote cómo se origina esta inquietud en vos de decir, voy a investigar este caso un caso que tenía el desafío que en simultáneo se estaba investigando en tiempo real en la justicia con todos los contratiempos que eso puede generar para la publicación del libro. Se origina básicamente como creo que a muchos colegas. Cuando se conoce la noticia de la detención el 25 de septiembre de 2022, en ese momento había gente que conocía mucho mejor que yo el personaje Astesiano, digamos, pero empecé a trabajarlo desde ahí y en el diario tuve la suerte, bueno, que medio que me dejaron especializarme en el tema, trabajar, publiqué muchísimas notas en el diario como otros colegas en otros medios que fueron trabajando la causa judicial, digamos, por eso también el caso refiere un poco, el libro se llama así porque está muy basado en lo que fue el proceso judicial en fiscalía y después sí fue todo un tema también como cuándo cerrarlo, porque es un caso que sigue abierto, que tiene líneas de investigación abiertas y bueno, en un momento había que cerrarlo y también en paralelo yo estaba trabajando en otros lugares como que la idea de la editorial era sacarlo antes, más tirando del año pasado quizás y bueno, yo también quería quedar conforme con el producto entonces en esas ideas y vueltas fue que terminó saliendo hace relativamente poco. A mí me gustaría preguntarte por algo que me pasó mientras leía el libro que era, esto hablábamos recién en la tanda, vos en el libro hacés como un raconto de distintos hechos que fueron públicos en distintas fechas, pero además los vinculás con otras cosas que estaban pasando en ese momento que para empezar eso deja claro o muestra la investigación periodística que en los últimos días hay personas que están diciendo, bueno, es una recopilación de chats, no, claramente no es una recopilación de chats, hay un trabajo periodístico intenso atrás de todo esto, ¿cómo fue que vos organizaste todo ese trabajo? porque realmente parece una investigación muy exhaustiva no solo de lo que te llegaba o lo que vos veías en la información a la que accediste, sino paralelamente todo lo que estaba pasando alrededor. Y básicamente utilicé tres fuentes, te diría, ¿no? Primero lo que sale del celular de Asteciano, esa es una fuente principal tal vez, eso sí lo fui trabajando y lo estoy trabajando todavía porque no lo terminé de procesar. Después, por otro lado, trabajé en base a lo que iban publicando otros medios, a lo que se iba dando en la propia causa a raíz de ciertas líneas de investigación y después también las audiencias, que es otro tema, ¿no? O sea, durante el proceso, desde que se inició, se fueron imputando a diferentes personas, eso iba generando que se citaran a la Fiscalía a nuevos imputados, testigos, que muchas veces terminaban como de explicar lo que uno veía en el teléfono, ¿no? Tenías una idea y ahí era una capa más que decías, bueno, esto que sucedió, este diálogo, además tiene este contexto. Y lo que fue un desafío sí fue ordenar todo eso, dejarlo de una manera, no sé, atractiva para el lector, pensar también en alguien que lee libros, que es distinto capaz que el que se va informando en el día a día. Y después también una dificultad que traté de trabajar pidiendo ayuda, consejos, es que cuando te metés mucho en un caso, yo en este caso lo trabajé mucho, te cuesta a veces identificar qué es lo importante para uno y qué es lo importante para la ciudadanía o para el lector. O sea, muchas veces te quedás como atrapado atrás de un datito que decía, bueno, esto, a ver, qué era y tal vez no era tan relevante. Entonces como que tuve que ir equilibrando eso de medir qué era importante, qué podía ser relevante para el lector, para la ciudadanía, en términos de discusión pública o de lo que pueda generar de debate. Y hacerlo también de una manera que no sea solo para mí, que no quede solamente yo conforme. Y por otro lado, buscarle una narrativa que también tiene sus riesgos. A veces cuando uno piensa en un libro se puede como desviar y ahí... Yo había sido como... Traté de ser muy exigente en cuanto a que no se viera mi punto de vista porque acá, en este caso, lo que yo tenía para ofrecer era justamente eso, que conozco el caso y que puedo explicarlo. Información. Claro. Y en la narrativa a veces te puede escapar cierta mirada, cierta subjetividad, que era lo que... Bueno, traté de evitar desde el principio. En ese tren de ordenarle el trabajo al lector, lo paso como aviso, al final de cada capítulo hay un raconto de los hechos más importantes porque uno se puede ir perdiendo. Y algo que está buenísimo sobre el final del libro, hay una playa de protagonistas en esta historia, de gente que se comunica con Astellano o que esas comunicaciones generaron una deriva judicial o por lo menos ante fiscalía. Bueno, aparece como una ficha o un resumen de cada uno de los personajes que van apareciendo que también sirve para ir viendo, digamos, toda esa gente que estaba alrededor del ex custodio presidencial. Ahora, hablando de esto, de las distintas fuentes que utilizaste, algo que vos lo has aclarado en otras entrevistas, pero me parece importante marcarlo porque incluso desde las salidas del gobierno se ha hablado de ese goteo de información. La fuente principal sobre la que vos trabajaste fueron las comunicaciones del celular de Astellano, las que estaban. Ya vamos a hablar de eso también. Y en realidad lo que pasó entre eso y ahora, más allá de la deriva judicial, es vos leyendo chats y cruzando información. No es que gente te iba rimando, mira esta conversación, mira esta conversación, mira esta conversación. Vos empezaste a trabajar y a tratar de cruzar información, tratar de entender quiénes eran, quienes estaban hablando con Astellano, elaborar estrategias para poder ir cruzando y procesando esa información. Y ese es el tiempo que transcurrió entre que accediste a las conversaciones y llegamos hasta hoy. Claro, son horas de trabajo básicamente en medio de también de una situación de multiempleo, como muchos periodistas que están trabajando no solo en esto, sino que mismo para el diario también trabajé otros temas en paralelo, en otros trabajos, trabajé otros temas que nada que ver. Y sí, básicamente fui avanzando en base al mismo material en bruto y lo que iba cada vez familiarizándome más, que es otra cosa, cuando vos trabajás un tema así, tenés la suerte que te vas entendiendo y demorás después menos tiempo en terminar de codificar ciertas cosas. Y bueno, después lo otro que se ha dicho, yo creo que son cosas que también me parece que son parte más de una discusión política que me trasciende. No, está bien, pero por eso me parece relevante poner arriba de la mesa en el caso de tu trabajo cómo fue. De hecho, te escuchaba justamente en una entrevista que no te gustara que se hablara, o por lo menos respecto a tu trabajo, de filtraciones, porque vos seguiste un plan para acceder a ese material, tuviste que convencer gente para poder acceder a ese material, no fue que alguien agarró y te dijo, che, mirá, esta es la conversación. Que no digo que no haya ocurrido en otros casos, de hecho entiendo que sí ocurrió en otros casos, pero para tu trabajo en particular fue muy diferente. De hecho, tuve muchas veces la sensación, para confirmar un poco lo que estás diciendo, de que tuve esa sensación y creo que no estaba tan equivocado, de decir, bueno, esto lo estoy viendo por primera vez, esto debe ser de los primeros que ve esto. Capaz que en Fiscalía había una línea también que se estaba investigando y no la conocía, pero tuve esa sensación y de hecho, si vos mirás la cronología, muchos de los casos que se fueron abriendo fueron a partir de notas que fueron saliendo, que son Vertical Skies, mismo lo de la YERA, en el caso de, hubo varias, que el tema de licitaciones de Ruta 9, y yo me acuerdo en el momento de descubrir eso, de decir, bueno, acá hay algo, venís leyendo, leyendo, y por allá encontrás algo, y bueno, esa sensación de que encontraste algo en el medio de un montón de cosas, la tuve muchas veces durante la investigación, o sea que eso digo para dejar en claro que nadie me estaba mandando cosas, sino que iba viendo y alguna, muchas veces también encontraba cosas que pensaba que era algo, y después cuando la contextualizás, o le intentás decir, no, no era lo que yo pensaba, volvés a cero y a empezar a leer de nuevo. ¿Y cuánto te parece de todo esto, de toda esta investigación en la que vos leés cada uno de los chats de Azteciano y los vas mirando y cruzando, cuánto hubiera hecho falta poder acceder, que la justicia por lo menos pudiera acceder a las conversaciones con el presidente? Bueno, yo en un capítulo del libro eso lo menciono, en el que queda claro que era necesario, porque hasta la propia víctima, en el caso de la Yera, ahí hay una declaración de Azteciano en un momento que él dice, con el fiscal Romano, dice no, yo al presidente sobre este caso le fui reportando. Le dice expresamente, dice fue por WhatsApp, y bueno, claro, cuando la fiscal Flores va a ver eso, se llama agotar medidas, se dice en la investigación, cuando va a buscar, cuando intenta ratificar o comprobar que lo que dice Azteciano es cierto, se encuentra que no tenía ese material porque había sido excluido. Bueno, en el caso de Abdala pasa lo mismo. En el caso de Abdala es otro, que es muy similar, porque bueno, ahora sí, cuando la fiscal de alguna manera pide una repericia, lo que está diciendo es, quiero agotar las medidas de la investigación, quiero terminar de saber qué pasó. No está diciendo, acá hay un delito, no está diciendo, yo tengo pruebas como para decir, acá puedo imputar al presidente, pero sí va a necesitar saber qué se dice antes, qué se dice después, y darle contexto y saber. Ahí sería bueno explicar un poco qué es lo que pasa con el celular, con el celular de Azteciano y en particular con las conversaciones entre Azteciano y el presidente, porque en realidad hay, vos lo dejás de manifiesto en el libro, hay contradicciones entre lo que dice Azteciano, que pasó con su celular, que él dice que no lo tocó, y señala al exdirector de inteligencia, Correa, de haber borrado en particular las conversaciones con el presidente, Correa entiendo que dice que no, pero además se dan una serie que yo la verdad no lo tenía tan ordenado en la cabeza, no sé si es nuevo o es parte de lo que lograste ordenar bien, de cómo transcurre eso desde que Azteciano entrega su celular, en teoría sorprendido por, no haber, cuando llegó no sabía que lo iban a detener, en teoría, la cuestión es que las conversaciones en el celular de Azteciano no estaban, y después sí se empieza a hacer un trabajo, hay comunicaciones para que cuando se entrega el celular, que había sido sin orden judicial, por lo tanto es presidencia quien lo entrega voluntariamente, posteriormente se dan cuenta que están las conversaciones con el presidente, se piden que sean excluidas, la fiscal pide que se recupere toda la información de los chats de Azteciano, que no estaban porque estaban borradas, y ahí se pide que se excluyan las conversaciones con el presidente, en determinado momento se intentan recuperar y Heber cuando entrega la información de las conversaciones dice que no hay mensajes entre el presidente y Azteciano, que a lo sumo hay registros de llamadas pero no hay mensajes escritos, no hay audios, no hay nada, algo que enseguida queda de manifiesto de que no puede ser así, de hecho el informe propiamente aclara que algunas posibilidades son que esas conversaciones nunca hayan existido o que no se hayan podido recuperar, que es lo que parece estar arriba de la mesa, la cuestión es que pasó algo con lo cual las conversaciones de Azteciano con el resto de la gente se pudo recuperar o se pudieron recuperar y las conversaciones con el presidente no se pudieron recuperar, ¿no? ¿Qué más pudiste avanzar sobre eso? Yo creo que lo relataste perfecto, fue eso lo que pude avanzar o intentar reconstruir cronológicamente y tengo las mismas dudas que vos en realidad porque también me queda la sensación y recuerdo que en algún momento se dijo que la idea de excluirlo tenía que ver con bueno, preservar la intimidad. ¿Pero de a poco empiezan a surgir elementos y dicen bueno, acá en realidad las personas que sabían lo que había ahí tal vez previeron que no era conveniente mostrarlo o que la fiscalía accediera a eso. Muchas de esas, o sea, de estas preguntas o interrogantes que quedan te diría que solamente se pueden terminar de responder con una repericia, con una nueva pericia que es lo que está pidiendo la fiscal Flores que termine de rearmar incluso esta otra parte, no solo los chats en sí mismos sino qué sucedió durante el proceso, qué se excluyó, cómo se excluyó, quién participó, qué responsabilidades penales también eventualmente podrían llegar a existir y creo que y esto sí es un poco de información que también hay un temor de qué puede pasar con la propia condena, con el propio abreviado que en algún momento firma Estesiano porque si eventualmente sucede que hay una que se adulteró en alguna parte del proceso de lo que el Ministerio de Interior, Policía Científica le lleva a Fiscalía, eso que Heber lleva en un pendrive muy gráficamente, o sea, quedó plasmado en imágenes, si eventualmente se comprueba que algo de eso fue cambiado, el abreviado también tiene, se puede poner en Terajuj y se puede venir el abogado Estesiano y decir, bueno, a mi cliente resulta que lo convencieron de firmar una abreviada en base a una pericia que tuvo esto, estas son hipótesis que habrá que ver y solamente creo que se puede avanzar en eso lo otro vinculado que si es un dato menos hipotético es que cuando en la medida que la Fiscal Flores está empezando a pedir que eso se haga fuera del país hay una desconfianza claramente hay una desconfianza que es preocupante cuando institucionalmente preocupante en el sentido que está diciendo bueno, yo no confío mucho en qué me va a traer de nuevo el Ministerio de Interior Esa fue información que vos y de hecho Búsqueda también terminaron de acceder ya con el libro cerrado y vino en las notas que se publicaron con el adelanto del libro Y no está en brecha el viernes Y brecha también lo ordena y avanza el viernes Entonces teníamos en las conversaciones con el presidente lo que habíamos hasta donde habíamos llegado era no se podía recuperar del celular de Estesiano si se pudieron ver por parte de la fiscal del teléfono del presidente El presidente accede a que Fossati vea su celular y se hace esa búsqueda por palabras claves que yo lo que me imagino que fue por como aparece en el libro y por algunas declaraciones que ha dado Fossati fue buscando las palabras claves en el celular del presidente con las conversaciones y se sacaba captura de pantalla cuando esas palabras aparecían y se hizo una serie de capturas de pantalla Las palabras claves que estaban a esa altura de la investigación en diciembre de 2022 finales de diciembre de 2022 que eran básicamente pasaportes algunas vinculadas algún policía Ferreira Vergara y Carrera No, todavía no No estaban Yo no vi ninguna vinculada a esos temas a las líneas de investigación centrales Pero creo que fueron palabras que se utilizaron por lo menos en lo que ha explicado Fossati que fueron palabras que estaban incluidas pero bueno capaz que lo tengo mal entendido Ahora Lucas como decíamos recién vos iniciaste esta investigación y a cargo estaba a nivel de fiscalía Fossati después pasó Sabrina Flores a tomar el caso de la investigación ¿Qué distinguís en la actuación de cada una de ellas? Bueno a mí me cuesta como no lo hago en el libro no hago valoraciones sobre el trabajo de una fiscal o de otra tampoco lo voy a hacer ahora trato de mantenerme un poco distante y tratar bueno de relatar lo que cada una va haciendo y son protagonistas de la historia que me interesa sí estar en contacto ella con las dos he tenido el intento de hablar de conversar y que me expliquen ciertas cosas pero bueno entiendo que también a veces opinar sobre un trabajo puntual así también me deja en un lugar incómodo en el sentido que no soy experto en cuanto al trabajo mismo de la fiscalía y del tengo impresiones pero las guardo para otros momentos tenés impresiones pero no has visto algún elemento objetivo que te permite diferenciar no bueno claramente los perfiles son distintos la fiscal Flores no tiene un perfil tan alto y trabaja de otra manera no va compartiendo cosas en redes sociales mientras trabaja por ejemplo eso es claro que es así pero bueno además con esta particularidad de que Fossati en este caso estaba muchas veces estas últimas semanas hablando sobre el tema ya en una condición distinta que es la de ser candidata y estar tratando de convencer a un electorado para que la vote eso ya es otra particularidad a mí si ahí lo que un poco me preocupa y lo cuento desde una anécdota rápida hace dos meses estuvo trabajando acá un corresponsal de un medio estadounidense que vino a trabajar el tema de Marcet pero bueno yo colaboré con él como fixer que es como la figura que le va a conseguir información le tenía que traducir Uruguay básicamente en algún sentido y cuando le dije que estaba trabajando en este caso le dije que lo que había sucedido en este caso llega el presidente de tal manera esta fiscal ahora está de candidata en este lugar y más allá de que sea el partido nacional el frente amplio o el partido que sea creo que ahí hay un problema de diseño institucional que te deja mal parado como país porque esto no pasa en todos lados no es normal que pase algo con esta rapidez de un caso con estas connotaciones que llegue tan cerca y que de repente en la primera línea de defensa del presidente que estuvo que investigar hasta hace poco te deja mal parado no ya a nivel de redes o de discusiones de redes de la ciudadanía sino de cómo te ven los servicios diplomáticos las embajadas los organismos internacionales que miran cómo Uruguay se desempeña y cómo trabajan los poderes o qué tipo de independencia creo que es complicado vos lo contabas el otro día en una entrevista en Fácil Desviarse justamente de este punto concreto y decías que él se había sorprendido porque no era algo que estuviera acostumbrado a ver en ningún lugar este pasaje inmediato de un lugar al otro con un caso tan importante en el medio que involucrar al presidente de la república y estamos hablando de una persona que no tiene ni idea le estaba explicando el vallismo no sabía bien quién había gobernado Uruguay en los últimos años estamos hablando de alguien que realmente estaba tratando de entender y ante un caso así sí esa es la mirada de alguien que lo mira sin contaminaciones partidarias tengo un par de consultas más quizás noticiosas y capaz que ni siquiera tenés la respuesta pero ahora en esto que estamos hablando de las pericias que pide la doctora Flores ¿tenés algún indicio de por dónde va cuál va a ser la respuesta de Mónica Ferrero ¿hay algo de información que ya vos tengas como para poder adelantar? bueno creo que está también un poco vinculado a la vuelta de Juan Gómez que es otra noticia que ya ha circulado debe estar en el marco de esa negociación hay un tema también de por qué se lo tiene que pedir porque en realidad la fiscal Flores podría directamente pedirlo a científica no solamente está el tema de la desconfianza sino el tema presupuestal claro cuesta plata cuesta 30.000 40.000 dólares fueron creo que las dos averiguaciones y también sí dependerá un poco de esa es otra debilidad institucional yo creo de la capacidad que tenga una fiscal subrogante de un subrogante de lidiar con presiones políticas que siempre existen en estos casos porque en este gobierno en el anterior siempre hay cuando son casos de tanta repercusión pública de tanta no sé se dan cuestiones que algunas conocemos otras no conocemos pero me parece que sí que debe el hecho de que una fiscalía de corte sin una espalda política fuerte es un problema siempre sí ahí aparece la pregunta ¿a quién le sirve tener una fiscalía de corte tan debilitada como la hemos tenido en este periodo de gobierno con responsabilidad de gobierno y la oposición porque se precisan mayorías especiales bueno claramente al sistema político cuando va a ser controlado le sirve tener una fiscalía de corte tan debilitada y se dan discusiones por ejemplo de todo este tema de cómo se accede a la información yo recuerdo en la operación océano muchos de ustedes capaz que también lo siguen de cerca y otros muchos medios y ahí se se dieron la misma situación de defensas que en algún momento utilizaban la información para afectar a otro cliente incluso y ahí no hubo discusión y creo que ahí una hipótesis es que era un caso que no llegaba a la a la política afectaba a privados y por eso tal vez no se dio toda esta otra discusión de cómo se accede cómo se construyen relatos en torno al periodismo y a su rol ahora es posible que a partir de ahora se inician nuevas líneas de investigación y eso termine concluyendo que hay nuevos delitos por los cuales no Astesiano no ha sido hasta el momento condenado pero que de confirmarse que están y que reciba esa condena se podría eventualmente extender o modificar la condena que él está trabajando ahora de los cuatro años y medio que tan factible vos ves que eso termine siendo real que las líneas están abiertas es así estos nuevos elementos que se han puesto sobre la mesa creo que se están investigando y que efectivamente están por fuera del listado de delitos que están en el abreviado porque cuando diciendo firme un abreviado ahí aceptivamente abajo dice bueno es por estos delitos todos los otros no y no me animo a decir qué va a pasar eso ya es cuestión de irlo no sé actualizando con la información de la fiscalía pero evidentemente hay delitos que se siguen hay líneas de investigación tanto en bueno en licitaciones compras compras del estado esta otra misma de lo que puede haber sido el despliegue en torno a a Marcelo Audala tanto autoría como coautoría hay líneas de investigación abiertas después sé que hay otras que tienen que ver con temas tal vez sin tanta repercusión pública pero de policías que pueden haber trabajado o pueden haber estado vinculados al ingreso de rusos por la frontera eso también está abierto en el libro hay un capítulo dedicado a eso y me consta que se sigue investigando a ver quién ayudaba a que los rusos entraran por el chull y quiénes eran esos rusos que es también es otra gran pregunta que yo avancé algo pero sigue siendo una gran interrogante el caso original que era el caso pasaportes tenía esa deriva que era quiénes eran esos rusos que accedían a los pasaportes donde empezó todo el caso pasaportes y ahí también otro tema de debilidad del estado creo que nadie tiene hoy de verdad la respuesta salvo personas que estarán siendo investigadas de por qué estaban acá cómo llegaron y qué vínculo puede tener con otro tipo de operativas de lavado de activos por ejemplo yo sé que hay una línea de investigación abierta en torno a eso después hay uno o dos capítulos vinculados a otro asunto que hablamos menos pero que tiene que ver vos lo mencionabas ahora por arriba los lobbies que se generan en torno a gente con influencia en torre ejecutiva para poder hacer negocios y en particular hay uno muy fuerte que es ex integrantes de algunas de las fuerzas armadas que han generado bueno el caso Vertical Skies es el más notorio pero hay otras hay otras cuestiones ahí que aparecen vinculadas lo de las licitaciones los remates de vehículos blindados hay un montón de cosas que quedan como dibujadas ahí como dudas de bueno qué pasaban estos casos concretos y cómo se manejan en general estos lobbies que en muchos casos no son no necesariamente temas de interés público tengan que después tener una traducción a nivel de fiscalía por ejemplo para salir del minisibro por ejemplo recuerdo una investigación muy buena que hizo búsqueda sobre el tema de Kirma que lo siguió lo siguió muchísimo y eso en fiscalía no pasa nada y ambas cosas son posibles se puede hacer una buena investigación periodística de algo que después no tenga resultado en el caso por ejemplo del liceo 41 a mí es un tema muy interesante que traté de contar incluso en qué situación quedaron esos padres que vieron que había dos personas que pasaban el celular de sus hijos adolescentes y la falta de respuesta del estado y eso no es noticia en sí no es que pasó tal cosa en realidad ahí el poco es lo que no pasó la respuesta que no se le dieron a esos padres yo lo viví más como un tema de padre mismo en ese caso Frankes creo que es ahora estaba buscando bien el apellido si bien trabajaba en la custodia presidencial fue removido de ese lugar pero en realidad siguió trabajando sin consecuencias más que ese por ser los franques y te deja la impresión que el Ministerio Interior nunca le dijo que estaba mal a hacer lo que estaba haciendo que era pasar teléfono de 12 adolescentes de 15 años el Ministerio Interior lo cambió de un lugar a otro lo sacó a la custodia volvió a su lugar y dijo bueno esto ya no es tema mío esa persona sigue trabajando y no sabemos y es un esa situación a mí me dejó como varias reflexiones que le ha planteado una vez en la redacción creo que capaz que si pasaba eso mismo en otros liceos la redacción hubiera sido otra es una pregunta que me ha hecho y me ha interesado también plantearla y qué pasa nada con cómo se le sigue pagando a gente para que haga esas cosas porque no olvidemos que eso lo hacían mientras estaban en su trabajo cumpliendo funciones claro no era un trabajo para privados como el de el de Vergara y Carrera o Vertical Sky sino era gente que decía bueno le parecía interesante saber este como algunos docentes comunistas le pasaban le bajaban línea al niño a guacho de 15 años entonces es como tengo una duda perdón Nico antes de cerrar porque nos queda poco tiempo pero hablábamos siempre de estas dos como investigaciones paralelas por un lado la investigación periodística que vos encabezas y por otro lado lo que está pasando en Fiscalía y los diferentes tiempos y vos cerraste el libro pero siguieron pasando cosas en todo lo que vos has investigado después de haber cerrado el libro más allá de que se esté ahora investigando o no en Fiscalía vos encontrás que puede haber otros asuntos que van a terminar en la justicia bueno en la medida que sé que me queda investigar no te voy a decir que me digas cuáles pero por lo menos cuando yo digo por ejemplo voy al 50% que es más o menos una estimación de lo que tengo ahí y no sé qué hay en lo otro capaz que hay muchas cosas que me sirven para terminar de cerrar historias por ejemplo mismo esta de hablar capaz que hay una conversación que me perdí que está ahí y que sirve para terminar de entender qué pasó y tal vez hay otras nuevas hay algunas cosas que yo he visto indicios pero no te puedo decir ahora si va a terminar en esto porque también puede ser eso que sea una hipótesis equivocada que termina en la nada en Fiscalía yo tengo claro que van también el mismo porcentaje y tal vez el avance de las investigaciones las citaciones que tienen pendientes por ejemplo en algún momento en el caso de un estanciero que contrató un servicio por la estancia Nueva Mele se manejó la idea de que eso iba a ser citado y nunca ha sido citado hay muchas personas que no han sido citadas a declarar así que también en los dos casos yo creo que estamos en pleno desarrollo ¿Cómo viste las declaraciones del presidente una vez que fue publicado el libro? Bueno en ese momento las vi como una confirmación en cierta medida de lo que habíamos publicado que siempre es un alivio cuando sacas algo porque creo que él dice bueno sí efectivamente no niega que esa captura pertenecía a una conversación que estaba teniendo con la estanciana ahí hay un punto importante él reconoce que sí de la estanciana me pasaba información no lo niego un año antes creo había negado sobre el caso concreto de Abdal haber recibido información de la estanciana sobre ese punto con lo cual la publicación obligó a que él cambiara el discurso sobre eso porque por lo que vos publicaste no era verdad que él no había recibido información sobre el asunto sí exactamente y en ese momento ya lo sentís como cierto alivio porque está como todavía pendiente y después sí más allá de eso la sensación de que de que paulatinamente se ha ido cambiando la razón de fondo de por qué se excluyeron los chats eso sí me queda como porque fue básicamente presentado así no esto es inconveniente por un tema de la vida privada de la seguridad familiar y y lo que se dijo en ese momento pero el que dijo eso ya sabía lo que había en el chat ¿no? ya sabía que estaban estas cosas que eran inconvenientes por otras razones que no nada tienen que ver con la seguridad de la familia presidencial entonces me quedan dudas y sí creo que sería muy importante que no para ya digo no estoy previendo tipificaciones estoy diciendo es importante para la verdad saber conocer el chat completo ahí hay otro punto también interesante vos lo has dicho en otras entrevistas y me parece importante remarcarlo nada de la intimidad más personal del presidente de la república o del propio Estesiano aparece en este libro no se puede ir a buscar ni en la cobertura de los otros colegas en la cobertura de ningún medio no he hecho un medio está bien pero lo que digo es que entiendo por el material al que vos has accedido no sé si todos accedieron al mismo material que vos por eso es la duda vos pudiste ver muchísimas cosas personales de la vida de Estesiano y seguramente de la vida del presidente de la república y su familia porque Estesiano estaba todo el tiempo contando todo lo que estaba haciendo y más si estaba con el presidente de la república o si decía incluso si estaba con el presidente de la república era el responsable de la seguridad y de la vida cotidiana había muchas cosas del día a día que no tienen para mi modo de ver ningún tipo de interés para el resto de la ciudadanía y ahí quedaron y ahí quedarán ahora Lucas te hago la última que tenemos que cerrar es una respuesta más bien tal vez subjetiva sobre una impresión tuya la imagen que hoy tenés de Estesiano de quién es realmente después de haber trabajado toda esta proximidad que te llevó a recorrer el camino de escribir este libro ¿es la misma o en qué cambió de esa imagen a priori que tenías sobre los preconceptos que en realidad manejamos todos los que no nos acercamos tanto a Estesiano que puede ser un delincuente que puede ser un malhechor decía Daniel Superviel este fin de semana en su columna ¿vos tenés la misma imagen de quién es o fue cambiando? Cambió creo un poco con las últimas cartas que mandó ya desde la cárcel eso yo en el libro trato de desarrollarlo un poco la carta del final lo que le manda a la familia yo siento sí que él asume su responsabilidad él está pagando por esos delitos y que siente que cuando se presenta como el eslabón más débil de la cadena que dice bueno a mí ahora nadie se acuerda de mí me utilizaron yo formé parte de un esquema porque el libro es eso es como tratar de investigar el poder y cómo operan todos los eslabones de esa cadena en esa parte sí me cambia un poco la impresión de decir bueno no es un tipo que no sé como que el tipo no ahora tendés a empatizar un poco más con él yo creo en el sentido bueno no sé qué va a ser en el futuro no sé tal vez sea un momento de conveniencia de decir bueno hay que decir esto ahora porque tengo tal estrategia no lo sé pero sí es cierto que cuando él plantea que nadie ahora se acuerda mucho de él nadie del gobierno lo plantea directamente hay algo de cierto en eso hay algo de cierto y ahí me cambió un poco la impresión me cambió de lo que venía viendo en los chats un tipo que intensamente estaba todo el tiempo pensando cosas inconvenientes e irregulares e ilegales incluso bueno porque después termina siendo imputado a este otro que es como descansando en la prisión y asumiendo su responsabilidad y bueno habrá que ver si sirve o no habrá que ver yo no tengo la ola que estaba para decir qué va a ser en el futuro pero pero sí me parece que hay como esas son dos facetas que en el fondo a mí me sirvieron para contar cómo opera el poder con la gente que utiliza coyunturalmente muy bien Lucas Silva periodista y escritor muchas gracias por haber venido bueno muchísimas gracias por la invitación muchas gracias Lucas y felicitaciones es un trabajo que se hizo con mucha responsabilidad y hay cosas que están acá o que se conocieron en tus notas a lo largo de este tiempo que no se hubieran sabido si no hubiera estado tu trabajo de por medio así que valoro muchísimo ese comentario el de usted Paula te preguntó detrás de cámara si se venía después el volumen 2 volumen 2 si en la editorial se conversó al principio bueno al ser un caso que está en desarrollo en curso como decíamos recién seguramente haya que adaptarlo en alguna nueva edición con lo que fue pasando ya de hecho pasaron cosas y seguirán pasando adelante gracias gracias ahora cuando cuando